19 localidades de Bogotá fueron intervenidas por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Más de 200 establecimientos de comercio fueron sellados en este gigantesco operativo. Durante estas acciones de control y vigilancia se logró el decomiso de más de 100 armas blancas y por supuesto también 170 gramos de estupeza pacientes. Carolina Beltrán nos cuenta. Más de 400 personas hicieron parte de este gran operativo que realizaron funcionarios de la Alcaldía de Bogotá con el acompañamiento de la policía durante más de 10 horas. Realizaron controles a establecimientos de comercio, bares, casas de lenocinio, villares, entre otros. 203 cierres temporales, 16 cierres definitivos y también se encontraron 257 botellas de alcohol adulterados, 618 botellas de cerveza vencidas, las cuales fueron destruidas ahí mismo en el sitio y se encontraron 169 gramos de estupefacientes. Estos cierres temporales se dieron por incumplir la norma. De acuerdo con la medida, estos lugares no cumplían con la documentación exigida. Tenían niveles de ruido muy altos y condiciones sanitarias deplorables. Las autoridades también decomisaron más de 140 armas cortopunzantes. Hubo sellos definitivos, como mencioné, 16 sellos definitivos y efectivamente algunos sellos temporales donde estaremos verificando con nuestros inspectores, con la policía, para que el cumplimiento de las normas se dé. En el operativo fueron capturadas 10 personas por porte de armas, documentos falsos y expendio de licor adulterado, mientras que nueve menores de edad que se encontraban en la zona fueron puestos a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí el mensaje es claro, tenemos que garantizar esas condiciones para que Bogotá esté tranquila y segura y por eso se han establecido protocolos para el ingreso a estos establecimientos y por eso también ayer tuvimos unos resultados muy importantes, como lo mencionaba el secretario de Gobierno. Más de 10 capturados, más de 100 armas blancas incautadas y por supuesto protegiendo la vida y la integridad de los bogotanos. Las localidades en donde se concentró la mayor parte de los operativos de inspección fueron En esta acción de las autoridades se impusieron más de 200 comparendos del Código de Policía por diferentes conductas que violaban la ley.